¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Esto ya no le pasó. ¡La primera es nuestra! La actitud. Si , Zapoche lo está midiendo. A mí me preocupa cuando dice de John Zapoche. Pikov partido el Estado francés vs lincex R.C. equipo argentino que visita hoy al Estad mire el escuche mire el escuche mire el stone mire el stone balón en control del INSE recupera Stad trayazo trayazo por parte de Stad un pequeño lujito en la patada y trayazo buenago buenago Este es un gran jugador Mira los palos, siempre para Y es fallada la patada 5-0 se dispone Stab Versus Lince RC En este comienzo de partido Vamos Lice Ok, a cambiar Si, puse en el cual senda Ah no, puse en el cual senda La otra tienda que tienen que ir en el de Caldón Una tienda europea Y una tienda en el de Francia Y es un tipo de inventario del partido Primer scrum del partido Pensar Stab en prisión del balón No es que tengan diferentes marcas Pescada por parte del equipo de Tucumán El maestro Del maestro Mantemido para pescar O sea En caña para cucar Un equipo de esquí Para pescar, por bicicleta y se vuelve a la falta y se soluciona con el segundo scram del partido Pasa el jugador del INSEE, pasa el jugador del INSEE y es Gai Azo por parte del jugador del INSEE R&C. Toma la carrera, imparable, se le hizo esquivo el tackle al equipo del STAT y termina con la anotación del equipo argentino, el que empate el partido a 5. Es con la conversión con la que se puede establecer la diferencia y poner al equipo argentino por sobre el STAT francés. ¡Bueno, bueno, corto! ¡Bueno, bueno, bueno! Ya corta la batalla. Toda va a ser normal. Variedad, A5. A5. 7 minutos de partido. A5. 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 Buscándole un gol, el give it a stop Por medio de las fases Buscándole un gol, el give it a stop Buscándole un gol, el give it a stop Buscándole un gol, el give it a stop Finalmente fue try para el equipo de staff francés con la conversión fallida Quedamos 10 a 5 El equipo argentino por debajo Balón de nuevo en disputa Balón de nuevo en control del equipo de Tucumán Balón de nuevo en control del equipo de Tucumán Buscándole un gol, el give it a stop Buscándole un gol, el give it a stop Buscándole un gol Buscándole un gol Buscándole un gol Buscándole un gol ¡Vamos, Lice! ¡Dale, Lautaro! ¡Atento, Feli! ¡Vamos, Taclea! ¡Vamos, Taclea! ¡Vamos, Taclea! ¡Vamos, Taclea! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Dale! 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 Cuarto escam del partido sale stop con patada balón en control del equipo argentino ¡Dale Matías! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un renojado partido Estad-Lince Para funda de Lince, RC Balón en disputa ante el territorio de Estad Estad como parte 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 de Estad Por la posición de esta patada Tengo mayor probabilidad De que pueda marcar una ventaja para el equipo argentino Patada adentro 12-10 Arriba Lince RC El equipo argentino Se pone por dos puntos sobre el estad francés No sé si tiene... No, no tiene Si lo vuelvo a palpir Dale, Manuel Vamos, Bruno Balón al control del INSEE Ganando el primer contacto del jugador del INSEE Agustín ¿Agustín es? Si, Agustín ¿En el consejo? 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 Intenta filtrar Por lo libre del equipo de INSEE ¡Ven, Lucas! ¡Muy bien, Lucas! ¿Dónde está el campeón? Sí. ¿Dónde está la pierna? ¿Dónde está el campeón? ¿Qué es el campeón? Tenía que haberlo subido. Haberlo pisado y a ver con un otro lado. Buenas noches. Se filtra el jugador de Star. ¿Lucones? ¿Lucones? ¡Lucones! ¿Lucones? 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 Mi strike del Estado francés. ¿Lucones? ¡Lucones! ¡Vamos, champi! ¡Quieres chiquitito 30! ¿Quieres grito tanto? ¿Qué salió la mandíbula? ¿A quién serán la mandíbula? ¡Maldito! ¿A quién serán la mandíbula? ¡Mire, распoche! No, 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 no. ¡Ah, viene el agotero! 15-12 el equipo de STAT Fallada la patada Vamos Lince, vamos, vamos 15-12 es Stone Entonces el marcador ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Damián! ¡Llegá, Bruno! ¡Llegá, Bruno! ¡Llegá, Bruno! ¡Llegá, Bruno! En posición del STAT ahora ¡Vamos Lince! ¡Vamos Lince! ¡Vamos Lince! ¡Vamos, Lice! Traeazo el equipo del INSE. Muy bien, Guti. Diecisiete y quince el marco, ¿no? ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Ayuela! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Y quién? ¡Jorginho! ¡Jorginho! Hombre, campeón largo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Buena, Joel! ¡Buena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ordená, ordená! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! 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 El jugador del INSEE comienza a romper la línea de defensa. Recupera el equipo de Stap. Bien defendido en el RAC. Continúa el avance del STAT. Está muerto el Chancho. Está muerto el Chancho. Está muerto el Chancho. Dejá que se vaya, dejá que se vaya. No, no, nada. Dale, respirá, respirá. Vamos, solo, solo. Se escapa, se escapa con el balón del jugador del INSEE. Carrera solo, va a estar en gol. Y es... Buenísimo. ...Tragi. Vale, creo. Buenísima, Joel. ¿Quién la patia? ¿Joy? ¿Joy? ¿La patia de ahí? ¿No lo dejó que sea cómoda? ¿Ha hecho la serie? ¿Ha hecho la serie? ¿Ha hecho la serie? ¿Ha hecho la serie? La viveza. El jugador del Ligo Argentino. Buenísima, buenísima. Dale, respire, respire, dale. 22 a 15 sobre el STAT al INSEE ERC. Sí, 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 sí. Dale, Bruno. Dale, chupa. Vamos, Bruno, que va para vos. Vamos, Domínguez. Dale, Mocho. Vamos, Jesús. Vamos, Mocho. Dale, Pablo, de vuelta. ¡No, no! Sí, sí, sí. Mira, papá. ¿Está enchufado, papá? Mira, papá. ¡No hay que estar en el barrio! Mira, papá. Mira, papá. Mira, Daniel, con la espéria. Mira, aquí, de contigo. Sí. Parece que quiere ver... ¡Uh! ¡Qué generoso! Sí, es verdad eso. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuídala, cuídala! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pil hacia la bandera! ¡Mira eso! ¡Mira, Joel! ¡Muy! 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 No me los reté, no me los reté. Ah, tiene razón. Bueno, que patee la pelota. ¿Qué van las pensadas? Él se llama Omar Balbo. No todos son así en Argentina. ¡Él es único! Él es único. Es argentino, pero no tanto. Sí, 100%, maricón. Lo queremos expulsar, sí, pero bueno. ¡Vuelva, vuelva! Ante! ¿Lo saco yo? Sí, si nada más. Bien recurrido. 27-15. Patadasدة. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Cholo! ¡Recibí, Mauro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo digo que sí, Mauro, pues... ...cambia el tono conmigo, pues... ¡No, no, ayúdelo! Si le metió cuatro pizques, boludo... ¡Barratalo! ¿Te diste, Mauro? ¡Bien, общем! Bien, chicos, bien! ¡Fuente! ¡Bien, muchachos, bien! Bien, 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 bien! En el global como... 22 a 15 22 a 15 Si verdad? 32 a 15 En el global Tercer tiempo En el global Se marca 27 a 15 A favor Del equipo del INSE Sip 15 Fíjate 10 13 16 Alta presión del equipo de Linces en este tercer cuarto El 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 equipo de Linces en este tercer cuarto cuarto El equipo de Linces en este tercer cuarto cuarto El equipo de Linces en este tercer cuarto cuarto El equipo de Linces en este tercer cuarto cuarto El equipo de Linces en este tercer cuarto cuarto El equipo de Linces en este tercer cuarto 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 buño ¡Gracias! 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 ¡Cholano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no hay la marca ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Apaga el helado al niño Soledad Al gol es fácil Entró el cuadro del 11 Por el centro de la H ¡Bien! 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 Reintesa afortunado por Statt Conversión El global queda 39 de 15 a favor del equipo de Inse ¡Vale Lautaro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Date vuelta que patea! ¡Vamos! ¡Dese vuelta! ¡Vamos! 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 ¿Cómo va? ¿Quiere que se va a dar cuenta? 37 de 15 39 de 15 39 de 15 ¡Vamos! 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 Final del tercer cuarto Comienza el último cuarto Le falta pedir igual que vos tiempo 39-15 marcador global A favor del equipo argentino Lince RC Se cola el jugador del stop O sea, el gol Pasadísimo el strike Bajando el global en 39-20 Gordo rápido Para allá de la patada 39-20 es global Gracias por ver el video Sí señor, sí señor que llega Sí señor que llega Bien Buena Buena El strike del INSE Bienvenido, bienvenido Sermel strike Sermel strike Vienen Alejandro Vienen Alejandro Sermel strike Buena Cristian Bienvenido Bien Cristian Bien Cristian Como Keki 44-20 Marcador global 3 kilos, lo recibió y volvió al parás Acertada la botada Vio el sol en Santiago Vio el sol en Santiago A veces no era el sol que me compro Se dejaron un teclado porque estaba muerto de frío ¿Qué pasa? Cadera 46-20 Marcador global Se entregó solo Pase también así el punto Pase también Y encima del rojo es más andotisista ¿Qué me hace? ¿Salió un macho de la mamá? ¡Eh! ¡Vamos a estar! ¡Cambio! 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 ¡Jajaja! El motor para vos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 este traes tuyo Ulises me hubiera hecho más flaco vamos, vamos, vamos acompáñalo Ulises hasta el fondo bien, bien trae y ve el equipo del INSEC bien, Melina, bien bien Agustín gracias gracias bien, Fede, no importa Fede, bien, bien mucho blabi mucho blabi mucho blabi mucho guante 51-20 el global amplia diferencia del equipo del INSEC RC frente al STAT quien no se ha podido imponer como local en esta tarde hasta el estacionamiento allá ¡Gracias! 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 ¡No se va, no se va a estorgar! ¡Vamos ahí, tacle! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos Ulice, para adelante! ¡Buena, Luca! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡Atento Ulice! ¡Ahí no va, ahí no va, ahí no va! ¡Plexión, niño! ¡Flexión, niño! ¡Ah, qué tiene, eh! ¡Wow, qué tiene, no! ¡Bien, cha! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El que puede hacer el último scrum del encuentro. Gracias por ver el video. Dejando el marcador global en 56-20. 58-20 termina el partido. Amplia diferencia marcada por Lean CRC sobre Start.